Buena, buena gente linda, ¿cómo están? ¿todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa, estamos aquí un día más en un juego más llamado Night Fable, Night Fable o Fable 2, ¿bien? Bueno, veamos, como siempre, la descripción del vídeo aquí abajo, el link de escarajuego, redes sociales, si hay un código también va a estar ahí, grupo de Whatsapp, ningún juego en específico en ese grupo de Whatsapp, ¿bien? Cualquier duda, comentario, sugerencia, todo más que bienvenido en la caja de comentarios de YouTube, y si te gusta este tipo de contenido, por favor, dale un buen like, suscríbete, campanita con la opción toda, si comenta, lo más importante es que muestras en este comentario, muchísimas gracias, ¿bien? Eso nos permite crecer todos los días y mejorar un poquito el algoritmo de YouTube. Y esta reproducción, como siempre, es juegos Android, ¿bien? Ahí subo el primer día de lanzamiento de cualquier juego, o cambio de nombre, o nombre nuevo, ¿verdad? Bien, ya sea lanzamiento suave, oficial, global, CBT, OBT, etc., ¿bien? Bueno, vamos a empezar, veamos. Vamos a jugarlo entre 10 y 15 minutos y vamos a ver qué onda, ¿bien? Ahora tiene buena pinta, abrirle la puerta, si no. Bien, porque la perra está imbancable. Si no, anda renegando mientras yo estoy grabando y queda mal esto. Igual no hace frío tampoco, así. Bueno, veamos. Bueno, veamos. Está insaciable la perrita esta. Bueno, ahí ponemos el personaje, aumentamos el poder, nice. Podemos ver que es un juego de estrategia por turnos. Bien. Podemos aumentar la velocidad, por ahora no. Bien. Las animaciones están bastante bien. La historia parece que tiene su propia historia, solo que está en inglés el juego. Así que si no sabes un poquito de inglés, va a estar complejo que entiendas la historia, ¿bien? Bien, vamos por acá. 30 fragmentos de un personaje de rareza raro. Bien. Ahí lo combinamos. Perfecto, lo sintetizamos. Nice. Bien, vamos al giro. Esto debe ser ahora para subir algún nivel. Lo cual parece que tengo razón. Bien. Journey que es aventura, bueno, vamos por ahí. Y ya tenemos el personaje nuevo, bien. Vamos por ahí. Parece que es un personaje de rango, ¿no? Larga distancia. Acá va la definitiva como se ven en este juego. Se ve bastante bien la definitiva de ese personaje, me gustó. Al menos ahí le voy a dar un puntito más en mi evaluación. Perfecto. Al menos acá tiene una opción nueva, ¿no? Un juego diferente, por así decirlo. No diferente de los juegos de estrategia por turno, pero diferente... Al menos visualmente, podemos decirlo. Supongo que sí. Bueno, invocar, vamos por ahí. El banner de invocación se ve bastante bien. Y la animación también me gusta. Nos dieron de una, que seguramente a todos nos van a dar el mismo personaje. Un personaje SSR llamado Cero. Me gustó el nombre del personaje también, la verdad, eso está God. El personaje de Cero, el nombre de Cero lo he utilizado en algún otro juego, yo. Hace tiempo, pero bueno. Esto es pelea rápida, cuanto más lejos llegues en el modo historia, más te va a dar. En este caso nos dio muy poquito, ¿verdad? Perfecto. Level 4, nice. Sigamos con el Tutu. Bien. Esto es para equiparla rápido, entendimos. Bien. Y seguir el modo aventura. No me deja subir niveles porque tenemos que terminar el modo aventura primero, ¿bien? Ahí está. 5.300 de poder tenemos actualmente, bien. Pero ahora tenemos un personaje que parece que usa un sable. Se dice, ¿cómo se llama esto? No me sale ahora el nombre de esa arma. Bueno, como Asuna, ¿verdad? De Sword Art Online, ¿bien? Una daguera, le podríamos decir. Ahí están unas estocadas. Un stock que se llama, no me acuerdo ahora el nombre de ese. Pero está bien. Sigamos. Una peleita más quiere que hagamos. Bueno, vamos a hacerlo. Ahí está. Velocidad por 2. Te lo agradezco porque así eso me va a permitir mostrar que no un poquito más de juego, ¿bien? ¡Pam, pam, pam, pam! Pega por todos lados. Da estocadas por todos lados. Al estilo Asuna. Literal. Subimos de nivel. God. Quiere que vayamos a Dunshun. A ver. Sería más morra, ¿no? Bien. Esto es una especie de torre. Bueno, vamos a atacar, yo que sé. ¿Quién iba acá adelante? Vamos a poner a esta señorita. Algo así vamos a poner. Pam, 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 pam. No sé si vamos a ganar porque está en nivel 5, ¿eh? Y nosotros estamos en nivel 1, 1, 1 y 10. Así que no lo sé. Al menos este termina el trabajo, ¿eh? Nice. Bien. Podemos hacer Blitz si queremos. Yo estoy volviendo para atrás. Acá hay más cosas, ¿pa? Tiene todo un poco el juego. Wow. Bueno, a ver, veamos. Vamos a ver cositas. Recompensas de ranking serán esto. O ir desbloqueando cositas, ¿no? Los que están a top tier arriba. Que parece que siempre hay uno que... Que meta hasta la herencia de su tatara 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 abuela, más o menos. En un videojuego, ¿no? O que simplemente es millonario y ya está, ¿no? ¿Los pibes tenemos envidia? Claro que tenemos envidia. ¿Quién no? ¿Quién no va a tener envidia eso? Decime vos. Agarramos los diamantes. Si me sirve para invocar algo, bueno, genial. A ver. Este metido hasta, no sé. La plata de los tres bancos, más o menos. Bueno, ¿qué más hay por acá? Las cuellarias. Bien. Gran carníval. Esto debe ser un evento, ¿no? Lo veo de siete días. Acá nos dan pergaminos de invocación, entre otras recompensas. El día cuatro nos van a dar este personaje. Y el día siete nos van a dar este personaje que es Wendy, ¿bien? Bueno. ¿Qué más hay por acá? Rebate, que esto debe ser lo típico de recarga. Yo quiero igual si ver cosas y de cosas gratis, las agarramos, ¿bien? Bien. Bastantes pergaminos de invocación, por lo que he visto. Al menos por ese lado no se han ahorrado todo, como quien dice, ¿no? Bien. A ver, X-Server Recharge. Nada que agarrar. Un evento de inter-servidor de recarga, por lo que veo. Ahí van los que son multimillonarios, ¿no? ¿Qué más hay por acá? A ver. Lo demás lo puedo agarrar también. Se ve que el servidor ya lleva dos días. Bueno. Llegué un día tarde, supongo. ¿Puedo invocar? Eso espero. Vamos para acá, Samon. Vamos a ver si sacamos algo como la gente. No sé, a ver. A ver si se puede. Acá sacamos a este personaje. Bien. Vamos por otro, a ver. Ah, un SR nomás. A ver con otra invocación, a ver si sale algo. Al menos este es dorado, ¿no? Ahí está. Otra poderosa waifu. Voy a tirar una invocación más. Ahí está. Y otro personajito más. Una arquerita en este caso, ¿bien? ¿Puedo tirar uno más? Parece que sí. Lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no lo voy a jugar a diario, obviamente. Así que tiro nomás. Si lo voy a jugar a diario, no hago esto, ¿bien? Ok, me tocó un morado. Yo sabía que iba a pasar esto. Lo sabía. Lo vi venir. Lo recontra sabía. Bueno, a ver. Giro, ¿podemos ver una especie de álbum? ¿O Wikipedia? Parece que sí, ¿no? Bueno, vamos a ver, a ver. Veamos. Akali. No se llama Akali, pero bueno, lo sacaron de ahí. Esa sí la sacamos, ¿eh? Buah, esa de la O se ve espectacular. Bien, vamos con los elementos agua, podemos decirle. No lo sé. Buah, esta se ve imponente, ¿eh? Vamos a ver todo bien. Esa me parece una VI 2.0, ¿no? Bueno, a ver acá. Elemento viento. Elemento luz. Y los últimos elementos de oscuridad. Y los últimos elementos de oscuridad. Bien, vimos todos los personajes. A ustedes saben que a mí me gusta ver los personajes, ¿no? Así que, menos mal que los pudimos ver todos, ¿bien? A ver si podemos subir algún personaje ahora. A ver, veamos. A ver, otro. Esta señorita, a ver. Algún otro. Supongo que este. Perfecto. Algún otro. Como que esta. Y nos queda alguno más por subir los SR. Nomás nos quedan. Bueno, vamos a subirlos igual a ver. No sé si podemos usar tantos personajes, pero bueno, vamos a subirlos igual. Listo, seguimos con el modo aventura. Bien, se van esto, esto, esto. Y esto. Entra esto, entra esto, entra esto. Y me quedaría alguno más. Supongo que sí. Y vamos así, a ver, veamos. Usar todos los personajes que hemos sacado, por lo menos, ¿no? La verdad que las animaciones en este juego son muy buenas, ¿eh? Eso por ese lado lo tengo que reconocer. Otra cosita que veo que regalaron bastante banner de invocación. Cosa que tú puedas progresar rápido el inicio, ¿bien? Eso también está bueno. Perfecto. Vamos a otra pelea más. Subimos a nivel 7. Perfecto. Quiero ver si puedo desbloquear algo, pero tiene pinta de que no, ¿no? Algo diferente no podemos desbloquearlo. Velocidad hasta por ahora, hasta por 2, lo máximo, ¿bien? Perfecto. Debe 9, nice. A ver, ¿qué es esto? Te dan recompensas por ir avanzando en el modo historia. Te están dando personajes. Mirá que bien. Capaz que una de esas a largo plazo les dan tremendos personajes, ¿no? Ahí está. Bueno, gente, vamos dejándolo por acá, ¿bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa, fue un placer el día de hoy. Trabales un video gameplay más de un juego nuevo llamado Night Fable 2, ¿bien? Como siempre, descripción del video dejo todo lo que ustedes necesitan para descargar el juego, sobre todo. Cualquier comentario te respondo en el día y si te gusta este tipo de contenido, es muy importante tu muestra y tu comentario. Si te interesa mi contenido diario, activa la campanita con la opción todas y suscríbete, ¿bien? De esta reproducción, como siempre, juegos Android, ¿bien? Hasta la próxima, abrazo enorme, bye bye.